Hola a todos y como podéis imaginaros, en este vídeo voy a hablar español. El español ha sido el segundo idioma que aprendí después del inglés y la verdad es que ya desde pequeño tenía este amor por el idioma español pero no fue hasta los 18 cuando tenía que entrar a la universidad que decidí aprender español. Y lo hice porque a la universidad quería aprender idiomas pero el problema es que solo podía elegir entre dos idiomas y uno tenía que ser inglés y el tercer idioma lo podía añadir solo después de tres años y eso no era lo que quería hacer, yo quería aprender más idiomas más rápido y decidí empezar con el español en 2002 y una de mis pasiones siempre ha sido el fútbol y decidí aprender español exactamente cuando un jugador de fútbol, mi jugador favorito Ronaldo, el brasileño, se fue del Inter de Milán al Real Madrid y yo me puse a seguir todos los partidos de Ronaldo, del Real Madrid básicamente nunca tuve que estudiar español, naturalmente lo hice pero la verdad es que aprendí a través del contenido contenido que era interesante, importante para mí y por supuesto eso lo pude hacer porque el español y el italiano no son idiomas tan distintos Por lo del acento, yo decidí aprender español de España intento hablar español de España pero la verdad es que tengo muchos amigos de Argentina, de Cuba y de otros países que me dicen que cuando hablo tengo un acento más latinoamericano pero quizás una pronunciación más española si tú hablas español o si eres de un país hispanohablante déjame saber lo que piensas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!